¡Sí, miren nada más! Está nuestra queridísima Jazz de Playa Limbo y el SAC. Amigo, bienvenidos. Ya les escuchamos ensayar y uf, qué voces. Bueno, vamos a jugar. Piensa rápido. Tenemos 10 imágenes en la pantalla y 30 segunditos para descubrirlas a través de pistas. Vamos a comenzar. Entonces va primero mi Andy y tú mi Jazz. Yo creo que con tu voz deberías de responder cantando, mami. Ok, ponte los lentes. Porque la última vez que te vi te veía muy borrosa. ¿Por qué será? No sé. Pues porque... Pues porque de hecho unas aguitas y ganas. Ah, claro, claro. Unos clapeos. Tuvimos una posada. Tuvimos una posada. Ahora recuerdo. Muy bien, vamos a arrancar. Entonces, ¿listas, mi Andy? ¡Tiempo! Paso. Bien. ¿En dónde siembras una plantita? ¿Perdón? ¿En dónde siembras una plantita? ¡Maceta! ¡Eso! ¿En dónde te sientas en el parque? Sí, banqueta. No, banqueta. No, en el parque. Banca. Eso. Es un avión que va súper rápido. De la Fuerza Aérea. De la Fuerza Aérea. Son... Bueno, ok. Sí, lo digo. Este, ¿a dónde nadas? Alberca. ¡Eso! Bien, 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 bien. Una niña que se puso... No, no. Muy bien, la que falló fue empanada. Oye, es una quesadilla argentina, empanada. Ajá. Pero siempre la pensamos afuera. Pero es que va a ser una imagen que les mandé ayer. Alguna vez. No. Le garretó últimamente. Andamos tirando cosas en un coche. A ver, ¿quieres que te sople o...? Así estamos bien. Póntelo. Así, sí. Póntelo. Yo quiero que te sople, Gal. Sí, sí, yo te soplo. Sí, déjame jugar a mí también. Bueno, va. Póntelos de X-Men. Tiene tiempo. Vámonos. Ahí está. ¿Quién le falta al burro en la cabeza? Un... Cerebro. No, aparte, pero le dices un como clavo. Eh, eh... ¡Da vueltas! Pero... ¿Qué te falta aquí? Ah, este... Paso, paso. Un tornillo, tornillo. Sí, tornillo, digo. Ay, son enchiladitos. Ay, ya paso, paso. Sí, la cajetié. Ay, eh... ¡Ay! ¡Ay! No, no. Me encanta. ¡Eh! ¡Ay! Una en el camino. ¿Quién puede aventar la... Me encontré una en el camino, pero me enseñó... ¿Quién puede aventar la... Sí, dijo... ¿Quién puede aventar la... ¿Quién puede aventar la primera? ¡Pierda! ¡Señó! ¡Ya acabó! Sí, ya acabó. ¡Pierda a rodar! ¡No! ¡Perdóname! Pero la responsable de tu equipo es acá. Sí. No, pero lo asumo en equipo. Sí, tiene razón. La verdad, está muy cansada y no es que la... Perdóneme, estoy muy cansada. Pando al revés. Ahora tú... Ahora yo vengo de este lado. Vente. Esto está morrosa en persona. ¡Vamos ya, cecita! Todavía trae la quinta avenida atravesada. ¡Pierda! ¡Aquí está tu novia, perrito! Estoy prestando lo que tengo que pagar de tarjeta. Ok, listos. ¡Corre tiempo! Las deudas. Ok. Algo que llevas a la escuela o donde guardas tus libros. Eso. Dispositivo para hablar. Teléfono. No, el... El otro. Ok, walkie-talkie, celular. No, no, no. O sea, sí, sí, sí. Ok, donde guardas el dinero. Cartera. Eso. Herramientas que utilizan para cambiar una... Matillo, gato. O la que abres la puerta. Gato, ¿eh? Para abrir la puerta. O la llave. Ya prendes el coche. Eso. Un lugar donde guardas... Donde te dan el anillo de compromiso. Está rarísimo la foto con la... Sí, muy bien. Muy bien. O sea, ¿qué onda con el... Te guardas el peluche. Mira, Pedrito. ¿Dónde te dan el anillo? ¿Dónde guardas el peluche? Aquí está. Aquí le traigas tus cincenas, mi hermano. ¿Dónde guardas el peluche, negro? En el estuche. Pero está nuevo con esta foto. Mira, ahí está, mira. Ahí está, ahí está. Mira, ahí está. ¿Quieres decirle algo? Mi vida, te extraño. Te mando un beso. ¿Dónde estás? Pedro, ¿quieres decirle algo? De lo que sois un majo enamorado. Vamos, mi vida. Te amo, pequeñaja. Oye, hijo, que te lleves un kilo de aguayón porque la noche te va a cocinar. Y acá andas en el mercado, hijo, el kilo de aguayón. Que te lleves un moldecito porque te van a dar hasta para llevar. Ok, muy bien. Vámonos besos, Pedrito. Es más divertido lo que hacemos fuera del programa que en el mismo programa. Deberían de dejarnos así. Ahora sí, has reformado a nuestro Pedrito. Muy bien. Vamos a arrancar entonces. Te toca a ti. Yo voy. Yo voy a ir a este lado. Ok. ¿Están listos, amigo? Con el tiempo. ¿Vámonos? Sí. Ok. Se hace... Es un postre aguadito como... ¿Flan? No, cerca. Muy cerca. ¿Equilatina? Exacto. ¿Dónde duermes? Cama. Lo que estaba... O sea... Conchor. Exacto. Lo que pones en tu celular para que no entren. ¿Pu? ¿Para que no entren? Bueno, en la compu para que no entren. Que solo tú sabes. ¿Encontraseña? Bien, bien. El... Mueve el... Mueve el... ¿El qué? Como calaca, mueve el... ¿El esqueleto? Exactamente. Es perpetua. La... La vínter. ¡Ay, qué miedo! Ya me hago, ¿verdad? Lo dijo bien, es perpetua. Caberna. Caberna, por último, ¿verdad? Del perpetuo, socorro. Muy bien, y ganaron. Se van a quedar, obviamente, para cantarnos. ¡Turri, estuvo bueno! ¡Estuvo bueno! Ya se... Hoy, hoy, me merica tu cintura.